Se fusionaron el alma de un demonio, de un perro y de una mujer dando paso a esto. Hoy les voy a contar la historia de un chico que le vamos a llamar Agustín. Agustín fue hijo de migrantes ya que sus padres venían de Veracruz, pero él ya nació estando en Estados Unidos. Por eventos desafortunados, ambos padres de Agustín perdieron la vida cuando él solamente tenía 7 años. Y al estar en este país en donde no había nadie más que pudiera cuidar de él, Agustín llega a un orfanato. En el cual pasó 3 años de su vida esperando a que alguien lo adoptara. Llegó una pareja que lo adoptó, él dice que sus padres adoptivos eran maravillosos, cuidaban muy bien de él y él los quería muchísimo. Pero cuando Agustín tenía 21 años, se encontraba en una fiesta y él no sabía que mientras él estaba en la fiesta, algo horrible estaba pasando en su casa, ya que alguien había intentado meterse a robar, por lo cual su papá adoptivo salió a defender a su esposa y gracias a esto perdieron la vida los dos padres adoptivos. Quedándose solo de nuevo, pero en esta ocasión él ya era mayor de edad, entonces ya podía decidir qué hacer. Y al perder a su familia, él ve que realmente ya no tiene nada que lo ate a Estados Unidos, por lo cual decide regresar a Veracruz, donde tiene abuelos, donde tiene tíos, primos, etc. Realmente es que no los conocía como tal, pero él sabía que en cuanto lo vieran, lo iban a reconocer y lo iban a aceptar con los brazos abiertos. Así que decidió emprender su viaje y se fue a un autobús. Desde el lugar en donde él estaba hasta donde estaba su abuela, tuvo que viajar más de 24 horas. Cuando llegó al pueblo, no sabía que estaba dividido en tres localidades y realmente es que no sabía en cuál estaba su abuela. Ya que como les comento, no tenía datos de ellos más que sus nombres y más o menos dónde vivían. Mientras él pensaba a cuál localidad irse a buscar a su familia, vio un puesto de hot dogs atendido por tres mujeres y se acercó a comer. En cuanto se acercó, las mujeres le preguntaron que de dónde venía y que si tenía familia ahí. Esto a él le llamó la atención porque pues a lo mejor solamente era un turista y estas mujeres le dijeron no porque nadie viene aquí a turistear, sino que vienen cuando tienen familia. Así que tú a quién buscas. Agustín les dio el nombre de su abuela y afortunadamente una de estas mujeres la conocía y le dijo exactamente a dónde dirigirse. Después de comer, él tomó un taxi y le dijo que lo acercara lo más que pudiera a donde vivía su abuela. Las calles estaban en muy mal estado, por lo cual el taxi no pudo dejarlo exactamente en el punto, pero lo dejó a unas dos cuadras, cerca de un panteón o un cementerio. Esto a él se le hizo muy raro ya que este cementerio no tenía paredes, no tenía bardas, es decir que tú en cualquier punto podías entrar al cementerio y ya. Esto a él se le hizo raro porque en Estados Unidos esto no está así y él toda su vida había vivido en Estados Unidos, entonces no tenía idea de cómo eran las cosas en México. Finalmente llega a casa de su abuela. Cuando se va acercando al lugar, ve que el terreno era enorme. Realmente es que había tres casas ahí. Y el portón estaba abierto, no había nadie cerca, por lo cual Agustín simplemente cruzó este portón. Acercándose más se dio cuenta de que además de las tres casas también había un corral con animales. Había unos niños jugando y uno se le acercó y le dijo que a quien estaba buscando, que si estaba buscando a su papá, mejor regresara en otra ocasión porque estaba trabajando. Pero Agustín no le contestó, simplemente siguió caminando. Y en eso salió su abuela de una de las casas y lo reconoció enseguida. Les dio mucho gusto verse, se abrazaron y la abuela lo invitó a pasar a su casa en donde tuvieron una extensa plática para ponerse al día. Entre las cosas importantes que le platicó su abuela fue que su abuelo había fallecido el año anterior. Durante la primera semana que estuvo Agustín en la casa de su abuela, su abuela invitó a tíos, a primos y a todo mundo para que lo conocieran. La abuela también le asignó un cuarto en donde no había nadie y ahí fue donde Agustín se estaba quedando. Un día de esos llegó el cumpleaños de la abuela, por lo cual todos sus familiares se reunieron para hacerle una comida. Y en esa comida le comentaron que el día de los muertos le hacen un altar al abuelo y que además pasan toda la noche en el panteón acompañándolo. Días antes de que fue el día de los muertos, Agustín se reunió con tíos y primos en una cantina. Él estaba escuchando las historias que platicaban y había muchas de brujas, por lo cual él aprovechó para preguntarle ciertas cosas, ya que eso de las brujas no lo había escuchado él antes en Estados Unidos. Notó que sus primos se empezaron a ver entre ellos de forma extraña y le dijeron Oye, ¿y no te dijo nada la abuela sobre la muerte del abuelo? Agustín se puso a hacer memoria y les dijo Pues no, simplemente me dijo que al abuelo le dio un infarto súper inesperado y que murió pero no le dijo el por qué. Y entonces le contaron esta historia, ya que se decía que mucho tiempo atrás, cuando la comunidad donde vivían recién estaba siendo habitada, había una familia de muchísimo dinero. Y esta familia construyó una casa enorme, en esta casa vivía el señor con su esposa y su hija. Esta familia era envidiada por toda la comunidad, por el dinero que tenían y aparte ellos eran muy déspotas, por lo cual pues no ayudaba a que las demás personas los aceptaran. No supieron, pero en algún momento la hija de este señor empezó a meterse en cosas de brujería, pero en cosas bastante fuertes porque sacrificaba animales para ofrecérselos a un demonio en específico. La hija creía que en el día de muerto se abrió un portal y ella quería aprovechar ese día para que el demonio al que ella estaba invocando, pues atravesara a nuestro mundo. Pero se dio cuenta de que los sacrificios con animales no iban a ser tan efectivos, por lo cual decidió sacrificar personas. Comenzó con una viejita que vivía sola y después con una niña, pero no sabía que esta niña tenía un perro muy grande que cuidaba de ella. Entonces a los padres de esta niña a ver que la niña no regresaba, mandaron al perro a buscarla. El perro rápidamente llegó a la casa de esta familia y esta chica estaba en medio del ritual. El demonio ya había sido invocado y solamente le faltaba poseer el cuerpo de la niña para poder encarnar aquí en este mundo. El perro tratando de salvar a su dueña, a la niña se abalanzó contra la bruja. Ella intentó protegerse del animal, pero todo se salió de control y ocasionó que su alma se intercambiara con la del perro. Es decir que el alma del perro quedó en el cuerpo de la bruja y el alma de la bruja quedó en el cuerpo del perro. Pero como el demonio ya había sido invocado y nada más estaba esperando un cuerpo para poseer, entonces estaba el alma del demonio, el del perro y el de la bruja y quedó ahí todo fusionado. La pobre niña había sido testigo de toda esta situación, por lo cual toda traumada regresa a casa de sus padres y les cuenta absolutamente todo. La gente de la comunidad fue hasta la casa de esta familia, quitándole la vida al esposo y a la esposa. Cuando estaban buscando a la hija, es decir, a la bruja, la encontraron en el patio actuando como perro. Ladraba y caminaba como animal, pero en cuerpo de humana, porque como les digo, el alma del perro quedó en el cuerpo de la bruja. Las personas decidieron que lo mejor era también acabar con su vida. Todos creyeron que la pesadilla ahí había terminado, pero no contaban con que el día de los muertos, esta a la que le habían apodado la perra demonio, aparecería de nuevo. Pero tenía forma de una hermosa mujer que sedujo a un hombre y ya cuando estaba este hombre con ella, se transformó en esta criatura horrible y este hombre murió de un infarto. Y esta criatura, la perra demonio, volvió al infierno y desde aquel entonces, cada año el día de los muertos regresa para llevarse algún alma. Y lo que había pasado con su abuelo era que un primo no sabía de esto y se encontró a la perra demonio en forma de humano, se quiso ir con ella, pero su abuelo se dio cuenta, por lo cual se podría decir que intercambiaron lugares y en vez de que le diera el infarto al ver a la criatura convertida al primo, le dio a su abuelo. Este primo eligió irse del pueblo porque se sentía muy culpable de lo ocurrido con su abuelo. Agustín se quedó como... no podía creer lo que estaba escuchando, pero le escribió. Y por fin se llegó el día en el que era el día de los muertos y que tenían que ir toda la noche al panteón. Para él se le hacía muy extraño que había niños, había perros, había un montón de personas, había bandas, había comida, parecía una fiesta. Estaban ya en la tumba de su abuelo, estaba toda la familia ahí platicando. Ya eran como las dos y media de la mañana cuando Agustín le empieza a dar un poco de sueño y al ver que nadie más estaba durmiendo, decide dar una vuelta por el panteón para quitarse el sueño. Mientras caminaba hubo algo que le llamó la atención y cuando volteó a ver bien, era una joven muy bonita con un vestido rojo. Tenía el cabello largo y suelto y esta chica le sonrió. Agustín decidió acercársele, la chica caminó un poco, Agustín la siguió y no se dio cuenta que los estaba llevando a algún punto del cementerio donde no había luz y no había nadie por ahí. Cuando Agustín llegó al punto donde estaba esta chica, ella estaba sentada en una tumba y él se le acercó y le habló, pero la chica no le contestó. Pero la chica se daba cuenta que Agustín la estaba viendo porque hasta se acomodaba como para que la viera mejor. Él ya estaba viéndole los ojos, color miel. Esta chica le sonreía y él estaba súper emocionado. Escuchó que alguien le gritaba por su nombre. Cuando volteó, era uno de sus tíos. El tío le decía que se saliera de ahí y con señas le decía que no volteara a ver a la chica. Él no entendía el por qué y aún así volteó a ver a esta chica. Cuando Agustín voltea y la ve a los ojos, se da cuenta que esta chica también lo está viendo. Y fue en ese momento donde la cara se le empezó a deformar y se dio cuenta que se estaba convirtiendo en un terrible monstruo. Su piel se empezó a poner de un tono azul y su nariz se le desprendió de la cara. La criatura se puso de pie, el vestido rojo había desaparecido y en su lugar estaba su cuerpo como de un montón de huesos con carne expuesta y pelaje de un perro muy sucio. Agustín se asustó y salió corriendo de ahí para dirigirse a donde estaba toda su familia. Uno de sus tíos lo llevó de regreso a casa de su abuela y su abuela se le acercó para rezarle. Agustín estaba pálido del susto y su tío y su abuela le dijeron que había tenido mucha suerte de haber salido vivo de esta situación. Que era un milagro que su corazón hubiera resistido a semejante susto y que no le hubiera dado un infarto. Hablaron muy seriamente con él y le preguntaron si él estaba considerando vivir ahí en esa comunidad. Ya que ellos tenían miedo en caso de que Agustín se quedara de que la perra demonio no se hubiera quedado conforme de que él hubiera sobrevivido y que tal vez lo buscaría el año siguiente. Al final y después de pensarlo mucho decidieron que Agustín sí se iba a quedar a vivir ahí en la comunidad con la condición de que jamás sin importar nada Agustín no iba a salir de casa de su abuela en cuanto se pusiera el sol. ¿Qué opinan de esta historia y de esta criatura demonio perro bruja? Esta historia la encontré en internet en un sitio llamado historiasdeterror.com ¡Vamos a ver!